En los aceras de mi rico, claro que soy un muchacho, pero si vengo a la plaza del toro, se hago el nuevo caballo. Durante un paseo en Campiche, todos me llaman el hombre, excepto la vendora de pasteles que me acogué con un bebé. Cuando llego en la calle, la gente quiere llamarme. En cada ciudad es diferente. Y ahora, ¿quién soy? No le sabe. Cercanía de la estación, fruteros usan el barro. Después cuando sale a Sarapiquí, el cerro ven que se use haki. Para la panadera de Cobán, mi amor acompaña a su pan. Al lado del puerto de Concepción, voces gritan el hueón. Y cuando llego en la calle, la gente quiere llamarme. En cada ciudad es diferente. Y ahora, ¿qué soy? No le sabe. Laam, da ya ba da ya laam. 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 Si encontró un viejo, evidentemente soy su niño, Pero en la salida de su pueblo, campesinos prefieren el chico Cuando vengo en el teatro, motitas dicen el loro Entonces el merro de todo el mundo es cuando escucho a mi amigo Cuando llego en la calle, la gente quiere llamarme En cada ciudad es diferente, y ahora que soy, no les amo Amigo, lolo, chico, niño, hueón, mi amor, raro, bebé, hombre, caballo, muchacho, tío, papá, papi Amigo, chico, niño, hueón, barro, bebé, robelo, bebé Cuando vengo en la calle, la gente quiere llamarme En cada ciudad es diferente, y ahora quien soy, no les amo